Bien, vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos viendo lo que eran notas musicales, ¿verdad? Estuvimos viendo todas aquellas notas musicales que eran la corchea, semicorchea, la redonda, la blanca. Y también estuvimos viendo lo que era su silencio. Silencio de negra, silencio de blanca, silencio de redonda, de corchea y de semicorchea. Y que recordemos que todas juntas esas nos ayudan a formar lo que es una canción. Y al leer, la técnica de leer una melodía con las figuras y signos musicales, en una parte de tu corazón se le llama solfeo. Y nosotros podemos solfear diferentes canciones y solo le vamos dando el ritmo de la canción que tenga. El día de hoy vamos a ver lo que es la producción y la dirección escénica. ¿Ok? Voy a compartir documento ahorita. Denme un chance que esto era de segundos. Acabo de salir de cuenta con segundos. Entonces, el tema va a ser la producción y la dirección escénica. Ahí está. Este mes se ha ido más rápido, profesor. Sí. Ya después de esto, ya solo nos faltan dos semanas de este mes. Y yo entré por exámenes. Sí. ¿Cuándo? Después nos dan una semana de descanso. Sí. Por eso quiero que llegue a septiembre. Yo también. ¿Qué pasó? Lo malo es que no van a haber esta vez de fin. No. Dígame, Alisa. Si no sabe usted, ¿cuándo van a ser los exámenes? El 7 empiezan, creo. En septiembre. 5 o 7. Uno, dos o dos días. Ya. Lo malo es que no van a ser los exámenes, creo 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 que Gracias. 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 Ahí está, hijos míos. El trabajo del director o directora, si es mujer, es guiar el montaje. Es decir, garantecer la calidad y ejecución del trabajo teatral. En los teatros también ellos, estos directores también, ya sea de películas, de novelas, todos ellos también, esa es su función principal, guiar a todo el personal, a los personajes, a los actores, actrices, a los de iluminación, a los de vestuario, para que se ejecute todo el trabajo teatral. Suele tomar decisiones sobre aspectos estéticos, cuando hablamos de aspectos estéticos relacionados como puede ser con el entorno, con algo que tal vez la actriz no le gusta como se está vistiendo, el maquillaje, él lo cambia. E interpretativo del espectáculo, con base a estas ideas se ocupa de coordinar la actuación, los diseños y la realización de vestuarios, iluminación, escenografía, sonidos, entre otros elementos. Todo esto lo realiza en función de los recursos obtenidos y demandas de la obra para su presentación. Él ya tiene una visión, cómo va a ser esta escena, cómo la quiere. Entonces, con base a eso, él toma decisiones y guía a todo el personal para que se cumpla la visión que él tiene de lo que está haciendo en cada escena. Pues venga, si me avisa. Gracias. 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 ¿Y Alexis? ¿Qué se me hizo Alexis? ¿El primer párrafo también ya lo copió? Yo voy para el segundo, profe. Ok. bien. Bien, vamos a copiar otro poco. Bien, vamos a copiar otro poco. Bien, vamos a copiar. Bien, vamos a copiar. Bien, vamos a copiar otro poco. Entonces, cada personaje, cada actor o actriz, él mismo se vestía o acorda a su personaje, cómo él sentía o percibía que era su personaje, el maquillaje que debía usar, las prendas que debía utilizar. Ya después fue que apareció lo que es el director y a este director le dieron un papel principal que era que él se encargaría de todo eso, de los detalles de la obra, de los detalles de cada personaje, para quitarle un poquito de... Permítanme. Para quitarle un poquito de carga a los personajes y también a los escritores, para que cada quien desempeñara un papel. Ahora, los personajes solo se encargaban de realizar lo que era, se dedicaban a actuar y el dramaturgo que es el escritor se dedicaba a escribir las novelas, cómo las percibía ella, qué sentimientos. Y el director, pues, se encarga de todo lo demás, de iluminación, de escenas, de maquillaje, no, que el maquillaje a esta muchacha, a esta actriz se le corrió, que el maquillaje, cámbienselo, no, que a esta persona, a este otro actor, este, tiene un botón zafado, o él presenciaba todo de afuera. No es lo mismo estar en una obra y usted tiene que estarse fijando si mi maquillaje se corrió, si mi peluca está chueca, si se me deshizo este peinado, si a este cambio se le falta un botón. No es lo mismo usted fijarse que se lo fije otra persona. Entonces, por eso aparece lo que es el director de la escena, que él se responsabiliza de todos esos detalles, ultimar detalles para que la obra sea perfecta. Vamos, copiando eso. Terminé, profe. Ok. 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 ely예. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Víctor, ya ves que ya terminaron, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Me falta Lexi, Allison y Zoe. Me avisen, niñas, cuando terminen. Igual usted, Alexis. Ok. Gracias. 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 escénica. Gracias. 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 La persona. ¿El personaje de atrás? Por favor, hagase más para enfrente. La luz está muy oscura. ¡Aclárenla! Porque así no, entonces, lo que se va a entregar al final o lo que el público ¿Mande? Bien. Ya. Ok. O lo que el público va a ir a observar va a hacer una obra que no va a tener sentido y a la gente no le va a gustar. Bien. Entonces, aclaro, lo que van a subir simplemente va a ser la fotografía de lo que aparece ahí. ¿Ok? ¿Sí? Bien, niño. Esto ha sido todo por el día de hoy. hoy solo tenemos este poco tiempo porque tengo que ir a hacer una actividad una cosa, nos miraríamos en la próxima clase, cuídense, pórtense bien niños, vemos, adiós pasado nos veríamos ya que mañana vamos a asociar adiós, cuídense, adiós adiós bye